Esta jornada PIMEC está prevista dentro de la convocatoria justamente de los proyectos de innovación e investigación para el mejoramiento de la enseñanza de grado. Está dentro de su cronograma porque, bueno, como es de conocimiento general, toda convocatoria y toda innovación que planteamos a nivel institucional, la acompañamos, de un proceso de formación y de un proceso también de asesoramiento. Entonces, en realidad, estas jornadas es para justamente socializar y compartir a partir de una reflexión sistemática de los equipos de trabajo de los proyectos con las comisiones asesoras constituidas según los ejes de trabajo de cada uno de los proyectos. Y luego la idea es elaborar un documento que pueda sintetizar los aportes más importantes que hagan los distintos grupos y las comisiones a los efectos de que este sea un material que aporte al informe final de estos proyectos de innovación y también para que sirva como un elemento importante a considerar en la nueva convocatoria que va a ser hacia finalizar el año. Los ejes están enmarcados dentro del programa de ingreso, de continuidad y de egreso que sostiene la Secretaría Académica como política general de su gestión. Siempre estas mejoras van acompañadas con ejes temáticos innovadores, transformadores, actualizados y bueno, todo en conjunto lo que intenta es plantear una innovación, un cambio no solamente desde la modalidad o la metodología de enseñanza, sino en la propia concepción de enseñanza.